Lo que hemos estado viendo hasta ahora y hemos de reconocer en todo este tema, perdón, tema 6. Hasta a mí se me ha hecho largo esto, imagínate. Gracias por vuestra paciencia. Ah, no, no, eso seguro. No, no es mi área, para nada. Tema número 6. Hemos de reconocer con todo este tema de la pacificación, de la resolución de conflictos, que aunque sepamos muy bien lo que tenemos que hacer, no es algo que se resuelva de hoy para mañana, ¿verdad? Por eso lo importante que es este tema, de vencer con el bien el mal. Y muchas veces hemos de adoptar esta actitud durante bastante tiempo, de vencer con el bien el mal. Recordemos las palabras del apóstol en Filipenses 2.4. No mirando a cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Hemos de reconocer que aún en medio del conflicto, nuestro adversario tiene unas necesidades, unas necesidades como persona, como cristiano, y que nos exhorta la palabra a procurar también por su bien, no solo por el mío propio, sino también por su bien. Y aquí esta palabra es la clave. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. A veces pasa con mis hijos que hacen colección de... Vosotros no le llamáis cromos, ¿verdad? Le llamáis figuritas, ¿puede ser? Sí, láminas. Para los álbumes, mis hijos coleccionan, a veces es una colección de futbolistas, a veces de lo que sea, ¿verdad? Y viene uno de ellos contento cuando sale del colegio y le pregunto, ¿cómo es que estás tan contento? No, es que he cambiado una figurita, una lámina, que estaba viejita, toda arrugada, y tengo ocho o nueve de nuevas. Y le pregunto, bueno, ¿a qué niño se lo has cambiado? ¿A aquel pequeño de allí? Y yo, no, 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 vamos a hablar con él, ¿le has engañado? ¿Has negociado tú aprovechándote de tu edad, de tu labia, de tus circunstancias? Evidentemente el otro ha salido perdiendo, pero de mala manera, ¿no? No, eso no es justo, vamos a repararlo, ¿no? Nosotros a veces los mayores nos comportamos así. Tengo que llegar a un acuerdo con mi hermano, pero, lo hicimos en España, arrimo el asco a mi sardina. Sí, arrimo el asco a mi sardina. En esta ocasión yo voy a salir ganando. No es a eso lo que nos exhorta la palabra. Dice Filipenses, de nuevo, mirando cada uno también por lo de los otros, también he de procurar por el bien de mi hermano. Punto número uno, negociación cooperativa y negociación competitiva. ¿A cuál de las dos hemos de aspirar? A la negociación cooperativa. No soy yo contra ti, no, sino yo contigo a llegar a alguna parte, a algún acuerdo, a una conclusión, ¿sí? Ahora, es muy difícil en este mundo nuestro, cuando siempre nos estamos comparando con los demás. A mí me va bien y soy feliz y tengo una vida próspera, siempre y cuando no me compare con el vecino. Porque si me comparo con el vecino y a él le va mejor que a mí, entonces ya soy profundamente infeliz. ¿Sí? Empiezas a repartir caramelos entre los niños y cuando un niño tiene un caramelo en la mano, ¡ah, qué contento, ¿verdad? Cuando se gira y ve que su hermano tiene dos caramelos, está ya en llanto, ¿verdad? ¡Qué desgraciado que soy! Porque el otro tiene más que yo. Así que en este mundo nuestro de competición, este término, cooperación, es un verdadero reto. He de cooperar con mi hermano, no trabajar contra él, sino cooperar con mi hermano. Recuerdo un campamento al que fui hace años e hicieron uno de esos típicos juegos de campamento, ¿sí? Que son muy divertidos. Pusieron una mesa y pusieron a un concursante a cada lado de la mesa. Y entonces les dieron una hojita de papel que tenían que leer. A uno de ellos, su hojita decía, imagina que eres un hombre casado y tu esposa está muy enferma y para sanarla de su enfermedad necesitas el jugo de una naranja. El papel del otro decía, imagínate que eres un hombre casado, tu esposa está muy enferma y para que tu mujer se pueda sanar necesitas la piel de una naranja. Y mientras los dos leían cada uno su papel, el que organizaba el juego dejaba una naranja en medio de la mesa. ¿Te puedes imaginar lo que pasaba? ¿Verdad? Saltaban todos a por la naranja y empezaban a discutirse, ¿no? Porque cada uno quería salvar a su mujer, ¿verdad? Y se hubieran cooperado. El uno necesitaba el jugo de una naranja y el otro necesitaba la piel de una naranja. Eran muy pocos los casos en los cuales realmente ambos leían la nota, mira pues vamos a colaborar, vamos a llegar a un acuerdo entre ambos. Y se ponían a pelar la naranja allí mismo y ambos acababan contentos. Y los dos podían recuperar a sus ficticias mujeres, ¿sí? Esto para ilustrar lo que es la competición o la colaboración. Pero nuestra inercia pecaminosa es primero a competir para yo salirme con la mía. A pesar de tu situación, tus circunstancias, si te va bien o no te va bien. La palabra nos exhorta a buscar también el bien de los otros. Punto número 2. Ama a tu prójimo como a ti mismo o no resume esto en la ley. Cuando le preguntan al Señor sobre la ley, dice que la ley se resume así. Ama al Señor tu Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Fijémonos, Mateo 22, 37. Amarás al Señor tu Dios y ahí podríamos decir todos nosotros, lo amamos. Pero la palabra no solo nos dice que amemos al Señor, nos dice cómo. ¿Cómo hemos de amar al Señor? Con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y entonces es ahí cuando tenemos que reconocer, Señor, no lo amo tanto. He de crecer en mi amor al Señor. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo y también diríamos, amo a mi prójimo. Pero el Señor nos dice cómo. Como a ti mismo. ¿Y cuánto te amas a ti mismo? Mucho. Dejémonos de rollos psicológicos por un momento, ¿verdad? De que hay problemas de baja autoestima y todo eso. Eso no está en la Biblia. No está en la Biblia. ¿Cómo te amas a ti mismo? Si yo te dijera que cada día cuido de una persona, que cada día la visto y miro la ropa que mejor le queda, cada día la peino, cada día la lavo, cada día la saco a pasear, cada día le pregunto si está cómoda, cada día saco una piedrecita de su zapato si se ha metido en ella, cada día escojo lo que mejor le sienta para comer, lo que mejor le gusta. Tú dirías, ¿cuánto amas a esta persona? ¿Y si te digo que esta persona soy yo? Yo hago todo eso por mí. Dice el Señor en su palabra que ninguno aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Y luego nos pone eso como ejemplo de cómo amar a nuestras esposas. ¿Sí? Como a nuestra propia carne, como a nuestro propio cuerpo. ¿Cómo he de amar a mi prójimo? Como a mí mismo. Lo que decía hace un momento Filipenses, no busquemos cada uno por lo propio, sino también por lo de mi hermano. Lo que he de amar a mi hermano, también es bueno para mi hermano. Lo mismo que yo he de amar a mi hermano. No busca lo suyo, no se grita, no guarda rencor, no busca lo suyo. Tremendo, ¿verdad? Mateo 7, 12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. Se cree que había un dicho judío que decía, lo que no quieras que te hagan a ti, no lo hagas con los demás. El Señor, fijémonos cómo lo gira. A lo activo. Lo que quieres que hagan contigo, hazlo con los demás. No seas pasivo, no. Activo en pro del bien de tu hermano. Filipenses 2, 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno, a los demás, como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Cómo sería la iglesia si todos nos tratáramos los unos a los otros como superiores a nosotros mismos? Qué hermosura, ¿verdad? ¿Cómo sería el hogar cristiano? ¿Cómo serían nuestras relaciones personales? Si yo trato a mi hermano como superior a mí mismo, con esa estima, con ese respeto, con ese aprecio, cinco pasos para cooperar. Cinco pasos para cooperar. ¿Cómo acercarme a mi hermano buscando esta actitud de construir algo juntos? En primer lugar, prepárate para acercarte. Si realmente quieres hacerlo bien, prepárate. Y de nuevo el ejemplo del hijo pródigo. Iré y le diré a mi padre. Iré y le diré a mi hermano. Y esta es mi propuesta de trabajar juntos con él. En segundo lugar, firma tus relaciones. Cuando te acerques a tu hermano, muéstrale que lo más importante no es salir de la vida, salirte beneficiado de esta relación, sino procurar su bien. Que aprecias la relación. Que le estimas a él. En tercer lugar, entiende los intereses. Los intereses de tu hermano. De nuevo, filipenses 2.4. Cada uno también por lo de los otros. Tu hermano tiene sus intereses, sus necesidades, sus preocupaciones, sus motivaciones. Y tenemos un ejemplo tremendo en la historia de David y Abigail, que seguramente recordaréis. Un ejemplo de todo lo que hemos dicho hasta ahora. Recordemos que Saúl está persiguiendo al rey David. David vive en el exilio, en el desierto, escondiéndose con sus hombres. Y David tiene cierta relación con familias, de manera que David les da su protección militar y esas familias abastecen a David y a su ejército de alimentos. Una de esas familias es la de Naval. Así que David envía a sus hombres, unos jóvenes, a casa de Naval para que sean abastecidos de alimento. ¿Qué hace Naval? Se burla de ellos, les insulta, les dice que no les va a dar nada. Aquellos hombres regresan a David, le explican lo sucedido, y David se enciende en ira y dice, ahora va a haber este Naval, lo que voy a hacer con él. Y va dispuesto a matar a Naval y a todos los hombres de la casa de Naval. Pero Abigail, la esposa de Naval, prepara unos asnos con alimento y sale de escondidas de su marido, sale a recibir a David para calmar su ira. Y fijémonos con qué palabras. Tremenda la sabiduría de esta mujer. En este pasaje que tenemos en el manual de 1 Samuel 25, dice Abigail, Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi señor, a este hombre perverso de Naval, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Naval y la insensatez está con él. Naval en hebreo significa necio. ¿Sí? Le pega el nombre perfectamente. Mas yo tu sierva no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Naval tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi señor. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi señor se ha dado a los hombres que siguen a mi señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi señor, por cuanto mi señor pelea las batallas de Jehová y mal no se ha hallado en ti en tus días. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo la vida de mi señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios. Y él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces señor mío no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues mi señor y cuando Jehová haga bien a mi señor acuérdate de tu sierva. ¡Guau! Solo alguien realmente perverso continuaría con el plan de venganza. Yo creo que David estaba escuchando esto sobre su caballo y estaba ¡Uf! ¿Y ahora qué hago? Me ha dejado helado. Y es tremendo el pasaje y es tremendo el discurso de Abigail. Nos recuerda Proverbios 15 por supuesto. La blanda respuesta aplaca la ira y David está escuchando todo esto. Fijémonos las suaves palabras de Abigail como están mostrando no sólo una excusa un arrepentimiento no sólo pide perdón muestra una verdadera preocupación por David. Reconoce que es el futuro rey dice el señor está contigo y cuando el señor te instaure en tu trono acuérdate de mí en efecto se acuerda de ella años después Naval muere el señor lo mata y David se acuerda de aquella mujer y la toma por esposa ¿sí? Se acuerda de ella pero además muestra preocupación por la conciencia de David y por su relación con Dios. Le dice Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano Jehová de cierto hará casa estable a mi señor y se preocupa porque su conciencia esté tranquila cuando dice cuando dice no tendrás motivo de penas ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo cuando tengamos un conflicto acerquémonos así al otro no buscando mi bien mi comodidad mi satisfacción sino procurando el bien del que tenemos delante haz esto no te sabrá mal el día de mañana no tendrás remordimientos entonces te acordarás de mis palabras David escucha a Abigail y perdona la ofensa leemos en 1 Samuel 25 32 y dijo David a Abigail bendito sea Jehová Dios de Israel que te envió para que hoy me encontrases y bendito sea tu razonamiento y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano porque vive Jehová Dios de Israel que me ha defendido de hacerte mal que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón y recibió David de su mano lo que le había traído y le dijo sube en paz a tu casa y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto y David toma los alimentos y da media vuelta y Abigail regresa a su casa en cuarto lugar busca soluciones creativas ¿sabéis que nos pasa? a veces nos comportamos como esos juguetitos de los niños que van a pila ¿verdad? y que caminan reto ti 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 pum y chocan contra la pared y chocan contra la pared y chocan contra la pared y no tienen otra dirección pensamos que la solución es una es esto lo que tiene que pasar y voy a continuar adelante hasta que esto suceda cuando probablemente hay muchas más opciones a nuestro alrededor busca soluciones creativas explica que en Sandy en su libro de un caso de un conflicto entre dos familias porque en una casa tenían niños pequeños y en la otra casa tenían un perro que ladraba ¿que oigo por ahí? perro que ladra y el perro ladraba los fines de semana el perro ladraba por las noches el perro ladraba a todas horas y entonces estaban las dos familias enfrentadas porque los niños no podían dormir por la noche entonces empezaron a pensar soluciones creativas y se les ocurrió la mejor de todas ese perro ladraba porque los amos no tenían mucho tiempo para sacarlo a pasear se iban todo el día afuera estaba encerrado estaba nervioso encontrar la solución de que los niños de aquella casa podían sacar a pasear a aquel perro y jugar un ratito con él ¿y qué pasaba? que después de jugar el perro volvía a su casa tranquilo y dormía y se acabó el conflicto pero solo en el momento en que empezaron a pensar en todas las posibles soluciones llegaron a esta solución cooperativa entre las dos familias en quinto lugar sé objetivo y razonable muchas veces cuando tenemos un conflicto perdemos la razón dejamos el cerebro en la puerta de casa decimos no, nunca jamás vas a volver a hacer esto nunca jamás vas a ir a este sitio nunca jamás y empezamos con el nunca jamás y realmente no estamos siendo razonables fijémonos en el caso de Daniel Daniel está en Babilonia está en Babilonia y está a su cargo el jefe de los eunucos y el jefe de los eunucos es responsable delante del emperador de Nabucodonosor de que Daniel y sus amigos estén bien y estén saludables pero a Daniel se le presenta un conflicto ético esa comida que se le presenta él no puede comerla porque sabe que ha sido ofrecida a los ídodos pero Daniel no le dice a Melsar el jefe de los eunucos nunca jamás voy a comer nada de lo que tú me traigas fijémonos como responde entonces dijo Daniel a Melsar que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel Ananías Misael y Azarías te ruego que hagas la prueba con tus siervos por diez días y nos den legumbres a comer y agua a beber de los eunucos y nos den